Desde mi habitación. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo, capítulo 121, verso 4. Jehová es el guarda de Israel. Ninguna forma de descuido se introduce clandestinamente en él, ni el más profundo sueño, ni el más ligero reposo. Nunca deja de vigilar la casa y el corazón de su pueblo. Esta es razón suficiente para que descansemos en perfecta paz. Alejandro decía que él dormía porque su amigo Parmenio velaba. Con mayor razón deberíamos dormir porque nuestro Dios es nuestro guarda. He aquí, es introducido aquí para llamar nuestra atención a esta verdad alentadora. Israel, cuando tenía una piedra por almohada, se durmió, pero su Dios estaba despierto y vino en visión a su siervo. Cuando estemos indefensos, el propio Jehová cubrirá nuestras cabezas. El Señor guarda a su pueblo como un hombre rico guarda su tesoro, como un capitán guarda una ciudad con una guarnición, como un centinela mantiene la custodia de su soberano. Nadie podrá dañar a aquellos que están bajo esa custodia. Quiero poner mi alma en sus amadas manos. Él no nos olvida nunca, no cesa nunca de cuidarnos diligentemente y nunca se considera incapaz de preservarnos. Oh, mi Señor, guárdame para que no me descarríe y caiga y perezca. Guárdame para que pueda guardar tus mandamientos. Por tu cuidado vigilante impide que duerma como el aragán y que perezca como aquellos que sueñan el sueño de la muerte. Sorbida La muerte ya no tiene victoria. Oh muerte, yo seré tu muerte. La 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 muerte, yo seré tu muerte. Gracias.